Música 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 Ojalá te envuelvas, el sarro en la boca Mirándome a los ojos, el despecho y el otro Te da aquí a tu vida, lo que ya no fue Te da aquí a tu sangre, lo que no se atreve Te vas a la cruz de las puertas, tu espalda y abogé Te sentí a otra vez, te traigo a la mazoleta Hace nada de esto, es que nadie preside Te despierta en su piel, es lo que ya me cuide Ojalá que no es de agua, no se atreve Bocada que no puede hacerse dolor Ojalá que no fue Ojalá que no pueda hacerse bien Si arriba del cielo Que bathrooms no se atreve Y despierta en su piel Y yo quiero ser hermanos que tú dices que es ¡Aquí se ha cruzado! ¡Eres que no es mi madre, no vas a un lugar! ¡Sabe que no se le pida! Por falta como puertas, me cancí escondido Por falta alguien que me ha ido, me ha dado su olvido Y yo creo que esta vida ha sentido como en ti En la noche que estaba, el loco subió, se va a la que no cuarenta, y se le dio a ti. Porque si me gustaba, soñaba sin cojar a ti, y así era la tonta, por mi que te entiendes. Y si me cayó, y no, si no, no te quiero, me caeré a la que no. Y si me cayó, y no, si no, 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 no ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Vino, momiendo la cabecita Moviendo, moviendo, moviendo la cinturita Para bailar el aburrido Que lo bailes, que lo ha amagado Una aburrido Moviendo, moviendo, moviendo la cabecita Vino, moviendo, moviendo la cinturita Una aburrida Es una aburrido Es una aburrida Es una aburrida Y pasar, cuando creces una noche que me lleve A pasear en tu coche, que vayamos a un rato Aunque, como que viste el coche Y qué pasa si solo un amigo cantamos el brazo Y pasar, cuando creces una noche que me lleve A pasear en tu coche, que vayamos a un rato Y qué abrazarme, que vayamos a un rato Y pasar, cuando creces una noche que me lleve Yo no soy un alobano Yo no soy un alobano Y pasar, cuando creces una noche que me lleve Y pasar, cuando creces una noche que me lleve Yo no soy un alobano Yo no soy un alobano Yo no soy un alobano Yo no soy esa Con las manos arriba Con las manos arriba Con las manos arriba Y ahora sí para esta tarde Están especiales Que tenemos con todos ustedes Y tratar de estar inolvidando Trajimos un regalo para todos ustedes Un regalo es El que nos va a cantar este próximo tema Este próximo tema ¿Qué se va a hacer? ¿La compañía voy 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 a hacer? ¡Suscríbete! 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 ¡Muy bien! ¡No te dan con mucho de paz! ¡Señor! ¡No te dan así por favor! ¡Gracias! 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 ¡Señoras y señores! ¡Fuerte, fuerte, fuerte! ¡Fuertes y aplausos! ¡Vamos para la patrona! ¡Fuertes y aplausos para la patrona, para toda su maravillosa banda! ¡Felicitaciones muchachos a todos! ¡Sí, señor! Bueno, realmente es una verdadera fiesta. Realmente hermoso el paisaje, lo que se ve desde aquí arriba. Incalculable la cantidad de gente que hoy está presente en este preciso momento. Realmente es fantástico. Bueno, y lo más importante es que estamos viendo que lo están disfrutando, que lo están pasando genial. Que toda la familia está presente. Realmente es increíble. Y todo lo que nos queda todavía. Pero bueno, ahora me dijo Labane que tiene un regalito para todos ustedes. con motivo de los 162 años. ¡Vamos a hacer el cumpleaños! ¡Se lo quiere cantar! ¡Sí, señor! ¡Aquí está Banda Mix! ¡Le vamos a cantar el cumpleaños! ¡Eh! ¡Se lo quiere regalar Labane, me dijo! ¡Se lo cantamos! ¡Y lo canta todo Totoral! ¡Arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Feliz! ¡S Broadcasting! ¡Feliz! 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 ¡Esa! ¡Feliz! 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 Esa Es una diosa, realmente Ya la queremos todos Bueno, le vamos a pedir una foto Nos sacamos una foto, Vanes Todo con las manitos arriba A prepararse Totoral Eso, maestro Todas las manos arriba Vamos, vamos Ahí vamos Todas las manitos arriba El festejo de los 162 años Villa de Totoral es ciudad Bueno muchachos Ella está transmitiendo toda la mejor onda Desde acá arriba Pero ahora Ustedes le van a tener que transmitir La mejor onda a ella Me acaba de confesar Que está muy mal Me acaba de confesar que La volvieron a traicionar Ella que brindó Entregó todo La agarraron como un juguete La agarraron para un juego Por eso les voy a pedir Arrancamos con el mate Con la tortilla Pero a esta hora Yo sé que hay más de una copa Por ahí Que tiene alguna bebida Para calentar el cuerpo Quiero que me las vayan acercando Necesito 200 copas Para que vayan esta noche ¡Venga! ¡Venga a cenar ese corazón! ¡Vamos todos! ¡Vamos todos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 Amiga de que soy ese payaso Se grabara para hacerte un solo y ya sería missionario Tenía horas de comer del adversario Y hoy salimos a ver si es necesario Y hoy salimos a ver si es necesario La dejamos ir Pregunto para aquel lado, la dejamos ir La dejamos ir La dejamos ir Claro que no la dejamos Señores y señores hay una más De esta manera se despide Vane Velázquez, Vanda Mish A todos sus maravillosas band A todos sus técnicos A todos, señores y señores una más de la Vane En la noche de Totoral que se despide de esta manera Pero no se escucha la paz No se escucha la paz No se escucha la paz La lluvia me golpea a partir de cristal Y el mundo se me abre a partir de hace mal Y te quiero solos Y te quiero solos Otra vez Sin vos Mánico sueño en alma Toma de más caruzada En el fruto prohibido Para los corazones de alma Mánico sueño en alma Toma de más caruzada En el fruto prohibido Para los corazones de alma Toma de más caruzada En el fruto prohibido Toma de más caruzada Mánico sueño en alma Toma de más caruzada Teniendo el tiempo Ni que vuelvo a mi papá Toma por la cualidad Y no querés preguntar Tiene un tiempo pasada Que por ganar Dime, brevales Enamorador 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 De aquí de tu corazón ¿Te puedo... lavender y no? ¿Por qué tú? ¡Eres gelosa! Porque tú eres gelosa és gelosa y no porque tú ¡Eres gelosa! Porque tú eres gelosa porque tú eres gelosa y no porque tú ¡Aquí está en la piscina! 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 ¡Aquí está en la piscina!